Bueno, y ahora vamos con noticias de Última Hora. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado hoy culpable de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas por un jurado de Nueva York tras un juicio que ha durado poco más de dos semanas. Rogelio Moratagle ya se encuentra con nosotros. Un predicto importante que se hace el día de hoy, Rogelio. Sí, cómo no. Ha llegado en menos de dos días de deliberaciones en los que el jurado ha llegado a esta decisión unánime de declararlo culpable por estos cargos que están relacionados con el narcotráfico, específicamente con la conspiración para traficar cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos y también por posesión de armas de alto calibre como, por ejemplo, ametralladoras. Es un caso muy particular porque no se recuerda a otro presidente desde el caso de Manuel Antonio Noriega, presidente o dictador panameño, que un presidente haya sido enjuiciado y hallado culpable en una corte en los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con Juan Antonio Hernández, quien fuera ultrapoderoso en Honduras, a quien llamaban Jó? Pues puede pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, como lo está haciendo su hermano Tony Hernández, quien fue hallado culpable en el 2019 por cargos muy similares. Este es el momento del espectacular arresto. Bueno, ahí está Tony Hernández, pero recordarán ustedes que en el año 2022, cuando dejó el poder, pocos días después, fue solicitado en extradición por los Estados Unidos y en un operativo que fue espectacular con la participación de decenas de agentes policiales, lo trasladaron al aeropuerto y de allí lo trajeron a Manhattan para ser juzgado. Hoy ha sido hallado culpable este hombre que alguna vez decía era enemigo del narcotráfico, que decía que él había sido el autor de que las extradiciones se realizaran de Honduras a su país. Pues bueno, hoy fue hallado culpable de todo lo contrario. Pues sin duda un caso interesante a nivel mundial, se podría decir, pero también la sentencia se da muy rápido, este veredicto. ¿Cuándo se puede dictar sentencia y qué podemos esperar ya en lo que sigue? La fecha de la sentencia la darán más adelante, pero lo que le espera a él es lo que les decía, lo mismo que a su hermano Tony Hernández, porque los cargos son muy parecidos y él podría pasar el resto de su vida en prisión. Estados Unidos quiere mandar un mensaje contundente, un mensaje enérgico para que no cooperen los gobiernos con el narcotráfico. Por supuesto, qué importante noticia. Muchísimas gracias, Rogelio. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.